La vida en el espíritu. Juan Rademés Fernández. Capítulo 3. El nuevo hombre. Efesios 4, 23 y 24. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado, según Dios, en justicia y santidad de la verdad. La obra de la regeneración es el milagro más poderoso que Dios ha hecho en nuestras vidas. Él hace un hombre nuevo dentro de nosotros creado, según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Este hombre nuevo posee una naturaleza espiritual que reside en nuestro interior y se manifiesta en nosotros si andamos en el espíritu. En vano nos esforzamos en ejercicios religiosos encaminados a reformar nuestra naturaleza pecaminosa, pues siempre su tendencia estará inclinada al mal. Dice el Señor, aunque te laves con lejía y a montones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de ti. Jeremías 2, 22. Y asimismo, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? ¡Jamás! Por eso, en su sabiduría, Dios, en vez de hacer cambios en una naturaleza viciada, crea una nueva que lleva su imagen donde mora su espíritu. Con la venida de Jesús entra en vigor la dispensación del cumplimiento de los tiempos y con su sangre dejó inaugurado el nuevo pacto de la gracia y la misericordia divinas. En esta nueva alianza, el Señor ha cumplido lo que prometió a través del profeta cuando dijo, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Ezequiel 36, 26. Es necesario que entendamos que la naturaleza que Dios nos dio no es una influencia ni un cambio de conducta o una transformación del viejo hombre, sino que es una nueva creación, un nuevo hombre. Esa es la razón por lo que el apóstol Pablo nos enfatiza que andemos en el espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Estudiemos a continuación lo que la Biblia enseña acerca del nuevo hombre.